Jóvenes del SAETA haciendo el servicio social en una labor que nos tocó hacer limpieza de playas, cuencas, barrancas. Aquí en el municipio de Santiago Ispincla contamos con la playa de Los Corchos, una playa que es bastante amplia, que es muy bonita, pero a la vez está muy descuidada. Entonces estamos aquí reunidos tratando de hacer conciencia y de limpiar nuestra playa para que se vea un poco más presentable para las personas que vienen a visitarnos, así como también tratar de evitar la contaminación de nuestra playa. Cada sábado nos reunimos y venimos a limpiar la carretera, la entrada, las playas. Hemos estado poniendo carteles, tratando de concientizar a las personas, pero en realidad pues hemos obtenido muy pocos resultados, ya que cada sábado que venimos juntamos hasta cinco o seis bolsas de basura Jumbo. Esperemos y tratamos de que todos tomen conciencia de lo que hacemos. No estemos tirando basura, ya que estamos perjudicando nuestro planeta.